Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas. Los viajes de Gulliver. Jonathan Swift abriría hoy los ojos estupefacto si supiera que su libro más famoso, Los viajes de Gulliver, es considerado una historia que hace las delicias de los niños. Cuando él lo publicó en 1726, fue considerado una sátira feroz contra la humanidad y las instituciones, costumbres, creencias y valores más respetables. Jonathan Swift nació en Dublín en 1667 y fue sacerdote de la iglesia anglicana. Desde muy joven empezó a publicar panfletos políticos y textos morales y literarios que le acarrearon polémicas y adversidades. Defensor de Irlanda frente a Inglaterra, adquirió un prestigio de hombre patriota y a su muerte en 1745, miles de irlandeses siguieron su cortejo fúnebre por las calles de Dublín. El tiempo ha borrado las alusiones a lugares, personas y sucesos políticos y sociales que al aparecer los viajes de Gulliver motivaron una prolongada polémica. Para un lector de nuestros días, la novela es una aventura de la imaginación. El cirujano Lemuel Gulliver, arruinado, se ve obligado a emplearse como médico de un barco. La nave naufraga y Gulliver se salva nadando hasta las costas de Lilliput, un país de seres diminutos al que Gulliver, convertido en gigante, ayuda a derrotar a sus enemigos. En el segundo de sus viajes, el cirujano cae en una tierra de gigantes donde lo exhiben como a un enanito. De allí, escapen las garras de un águila que se lleva a la caja donde dormía. Lo que ahora nos divierte en la fantasía desbordante que preside las aventuras de Gulliver fue para Jonathan Swift un pretexto para mostrar los defectos del ser humano, su instinto violento y su crueldad para abusar del débil y servirse de todo a fin de satisfacer sus apetitos. Pero no solo las malas inclinaciones del individuo son ridiculizadas por el autor de Gulliver, también la guerra, el sojuzgamiento de las naciones pobres por las ricas, la arrogancia y la falta de solidaridad. Todo este aspecto ideológico y moral de los viajes de Gulliver se disimula por lo que hay en ellos de inusitado ese ir de sorpresa en sorpresa de maravilla en maravilla por los reinos de la imaginación. Y ahora dejo con ustedes los viajes de Gulliver. Me llamo Leonel de apellido Gulliver. Esta es mi historia. Mi padre tenía una hacienda en Nottingham. De cinco hijos yo era el tercero. Nunca tuvimos una situación acomodada, pero con su ayuda la de mi tío Juan y la de algún otro pariente. Y mientras me aplicaba en mis estudios de medicina pude estudiar algo de navegación y otras partes de las matemáticas y de la física que son útiles a quien ha de viajar. Pues siempre creí que más tarde o más temprano viajar sería mi suerte. Y efectivamente, años más tarde cuando mi trabajo de médico empezó a decaer, consulté con mi mujer y con algún amigo y decidí hacerme a la mar. No sería oportuno molestar al oyente con los detalles de mis aventuras. Basta con contar que en una travesía a las Indias Orientales el viento sopló tan fuerte que no pudimos evitar que nos arrastrase y estrellase contra unas rocas que no pudimos ver en medio de la espesa niebla. Seis tripulantes, yo entre ellos, que habíamos lanzado el bote al mar, maniobrábamos para apartarnos del barco y de las rocas. Remamos hasta que, exhaustos, nos entregamos a merced de las olas. Y bien, lo que fue de mis compañeros del bote nada puedo decir, pero supongo que perecieron todos. ¿En cuanto a mí? Pues nadé a la aventura, llevado por los vientos y la marea. De cuando en cuando alargaba las piernas desesperado. Pero no podía encontrar fondo. Cuando ya estaba casi agotado y casi me resultaba imposible seguir luchando, toqué piso. Anduve cerca de una milla para llegar a la playa. Lo conseguí a eso de las ocho de la noche. Caminé tierra adentro, cerca de media milla más, sin descubrir señal alguna de casas ni habitantes. Hasta que por fin me tendí en la hierba y me quedé dormido. Al día siguiente, cuando desperté, sentí que no podía mover mis brazos ni mis piernas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo moverme? Pude ver que mis miembros estaban fuertemente amarrados a la tierra, a ambos lados de mi cuerpo tendido. Pude ver también por el rabillo del ojo que mi cabello, largo y fuerte, estaba también atado a tierra. varias delgadas ligaduras me cruzaban por encima de todo el cuerpo. Si bien las sentía, en ese momento no las podía ver. Solo podía mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y su luz me cerraba los ojos. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? ¿Estaré muerto? En eso, empecé a oír a mi alrededor un sonido que, en ese momento, aún me resultaba confuso. Sentí que sobre mi pierna izquierda se movía algo vivo que avanzaba lentamente. Me pasó sobre el pecho y me llegó casi hasta la barbilla. Forzando cuanto pude la mirada hacia abajo, advertí que se trataba de... ¿Un... ¿Un enano? ¡Quimbusión durflestrín! Acababa de ver a una criatura humana. Cuya altura no llegaba a las seis pulgadas. Si no hubiera sido que la tenía a centímetros de mis ojos, hubiera pensado que se trataba de una cucaracha o de algún exótico insecto de aquellas tierras lejanas. Esa pobre criatura, según me dijeron después, salió volando con ese grito y resultó con fracturas graves de la caída que sufrió. en tanto, sentí que por lo menos cuarenta de ellos subían por mi cuerpo. ¡Auxilio! ¡Dios mío! ¡Suéltenme! ¡Por favor! ¡Suéltenme! Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo no me podía soltar? ¿Qué me han hecho? Si eran criaturas tan chiquitas, sus ligaduras tenían que ser proporcionales a su tamaño. ¿Qué me van a hacer? Pues muy simple. Eran miles. Empecé a gruñer. A ver si de esa forma lograba asustarlas y liberarme. Pero en breve sentí más de cien flechas que como agujas me pinchaban la mano izquierda. ¡Perdón! 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 No fue mi intención asustarlo, yo... Grimbali. Juzgué la opción más prudente, quedarme quieto y callado. Y había decidido permanecer así hasta la noche, cuando, con tal que se desatara una sola mano, podría liberarme fácilmente y escapar. Pero la suerte dispuso de otro modo, volviendo la cabeza hacia la derecha, tanto cuanto me lo permitían las estaquillas y los cordeles, vi un tablado que se alzaba de la tierra, cosa de pie y medio, y encima del tablado estaba una de esas criaturas. Parecía persona de calidad, diminuta, pero de calidad, mediana edad y más alto que cualquiera. Parecía que de alto, pues, medía algo más que mi dedo medio. ¡Oiga, suélteme! ¡Tolpozona! ¡Perdón! 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 ¡No quise! ¡Susurraré! ¡Susurraré! ¡Así está mejor! La oro de Hulsan. Con toda cortesía, mire, ¿usted cree que me podría soltar? Usted verá, debe haber una confusión. Yo, yo puedo asegurarles que, que, que mi intención no era, yo, yo vine, no, no, no vine, el mar, el mar me trajo. No, no, no lo voy a pisar, se lo prometo. ¿Lumos Sampad? Tramáplobón Lacut. ¡Lion embostó! ¡Lumos Sampad! ¿Qué voy a hacer? Nunca me van a dejar ir. Seré devorado por ellos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a comer? Quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Tengo hambre. ¡Tengo hambre! ¡Tolpozónat! ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me olvidé! Es solo que tengo hambre. ¡Tengo hambre! ¿Logro de gulsa? ¡Lumos pefo putemposo! ¡Comer! ¡Comida! ¡Hambre! ¡Barriga! 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 ¿Qué quedan mi bola? ¡Hambre! ¡Mérica! ¡Quimbus grenel! Este urgo. Perdón. Así llamaban ellos a los grandes señores. Este urgo, o gran señor, finalmente y para mi suerte, me comprendió. Alguno de los mil gestos y voces que le hice, supongo. Bajó del tablado y ordenó que se apoyaran a mis costados varias escaleras. Entonces, más de un centenar de habitantes subieron a mi cuerpo y caminaron hacia mi boca cargados con cestas llenas de carne. Me tomó horas de horas poder comer algo que me calmara. Tuve que engullir una docena de vacas, chanchos y pollos enteros para, por fin, armar un bocado. Hice señas para que me diesen de beber. Ellos son gentes ingeniosísimas. Pusieron en pie, con gran destreza, uno de sus mayores barriles y lo rodaron hasta mi boca y le arrancaron la parte superior. Me lo bebí de un trago. Me trajeron un segundo barril que bebí de la misma manera e hice señas pidiendo un tercero, cuarto y quinto. Luego de dieciséis barriles, recién hube aplacado mi sed. A los pocos minutos, me sentí especialmente predispuesto para el sueño. Cuando desperté, ahora eran cientos y estaban por todos lados y martillaban. Me di cuenta de que me habían colocado encima de una especie de máquina, de andador de madera. Llegaron caballos. Diez, veinte, treinta. Deben haber sido cientos. Los uncieron y comenzaron a jalarme. ¿A dónde me llevan? ¡Ey! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Quinientos caballos. Pobres. Jalaron mi andador como pudieron. Lentamente. Varias horas después, habíamos llegado a mi nueva morada. El palacio de Belfaborac. Tenido por el más grande del reino de Lilliput. ¡Ah! Me olvidaba. Este extrañísimo lugar, en el que yo había acertado encontrar refugio, tenía un nombre. Naturalmente. Se llamaba el reino de Lilliput. Y bien, estos lilliputenses me soltaron como para poder moverme, pero me dejaron en cadenas. Las que sujetaban mi pierna izquierda solo me dejaban libertad para dar dos pasos hacia adelante. Dos hacia atrás. Caminar en semicírculo y tenderme en el suelo con dificultad. Cuando los guardias se convencieron de que me sería imposible desencadenarme, cortaron todas las cuerdas que me ligaban. Acto seguido, me levanté en el estado más melancólico en que mi vida me he encontrado. El ruido y el asombro de dos lilliputenses, al ver que yo me levantaba y caminaba. Pues, no se pueden describir. Cuando me vi de pie, miré a mi alrededor y debo confesar que nunca se me ofreció una perspectiva más curiosa. Todas estas gentecitas a mis pies no dejaban de mirarme y comentar. No necesitaba entender su idioma para darme cuenta de que nada bueno podían estar tramando. Llegada la noche, pude descansar, con quinientos guardias a cada lado. La mitad con antorchas y la otra mitad con arcos y flechas. Todos dispuestos a atacarme si se me ocurría escapar. A la mañana siguiente, al salir el sol, nada menos que su majestad, el monarca de Lilliput, vino a visitarme. ¡Langro de Gulzán! Buenos días, su majestad. Era casi del ancho de mi uña, más alto que todos los de su corte. Y esto, por sí solo, era suficiente para infundir pavor a los que lo miraban. Golbasto momaren, envime gurdilo sefín, muli umi ge. No le entiendo. ¿Usted me entiende? Lillia Lilliput, tragme-san, sefís l'ámexan. ¿English? No me imposo, langue de Gulz, genica blefescu. ¿Je peux parler un peu de francés aussi? Clefring-fréloc, marci-fréloc, quibus-san. Italiano, alemán, latín. Melunus, gelmin pefo de fumar, yo me imposo Lilliput. Lo que hace la necesidad. Increíblemente, en unos días más, ya nos podíamos comunicar. Y en tres semanas, yo podía sostener una conversación sencilla. Lo primero que le expresé a su majestad, cuando supe un poco más de Lilliputense, fue mi deseo de que se sirviese concederme mi libertad. Y lo primero que su majestad me contestó fue... La corte de Lilliput ha decidido mantenerte con vida y cuidarte, a cambio del juramento de convertirte en la principal arma de nuestro reino de Lilliput, contra el pueblo enemigo de Blefescu. ¿Y por qué ese pueblo es su enemigo, majestad? El pueblo de Blefescu es nuestro enemigo, porque... Señores consejeros, explíquenle. Por supuesto, majestad. Es muy simple. El reino de Blefescu es enemigo nuestro, porque es enemigo nuestro de toda la vida. Sí, pero... ¿por qué? Se aprecia un tono subversivo en las palabras del hombre montaña, su majestad. ¿Es usted un agitador? No, su majestad. Claro que no. ¿Jure? Procedí a juramentar después de que me enseñaran la manera como se juramenta en el reino de Lilliput. Juramenté sosteniendo en alto con la mano izquierda el pie derecho, al mismo tiempo que me colocaba el dedo medio de la mano derecha en la cabeza y el pulgar en la punta de la oreja derecha. ¡Juro! Su manera de escribir es también muy particular, pues no escribe ni de izquierda a derecha como los europeos, ni de derecha a izquierda como los árabes, ni de arriba a abajo como los chinos, sino oblicuamente, de uno a otro ángulo del papel, como las señoras de Inglaterra. Y como había juramentado también, siendo como era un gigante, su majestad decidió conferirme un honor. Y como yo era tan alto comparado con ellos, le pareció apropiado conferirme el más alto honor del reino. Pero el pueblo y su majestad estaban tan agradecidos con mi desempeño que vieron con buenos ojos mi condecoración. Y como no pudieron colocarme la medalla en el cuello, como corresponde en estos casos, pues me la pusieron en el dedo medio. Desde ese día supe, sin embargo, que tenía un enemigo, el apenas glum-glum Skiresh Volgolam. A la mañana siguiente comenzó su intriga en contra mía. Su majestad, yo no creo en el monstruo tanto como usted. Si él desea probarnos su lealtad, tendrá pues que con su fuerza, hacer del pueblo de Blefescu nuestra colonia, y de los blefeskudianos nuestros esclavos. Usted quedará convertido en el único monarca del mundo entero, su majestad. Los dos pueblos, los de Lilliput y de Blefescu, estaban en una ridícula guerra desde hace generaciones de generaciones. Se habían matado entre ellos por siglos, y no había ni un solo lilliputense que supiera por qué. Yo sí lo sé. ¿Lo sabes? Bueno, sé lo que mi abuela me contó. Yo también lo sé. Cuando el tatarabuelo era niño, un día estaba comiendo un huevo en el desayuno, cuando al partir el huevo por la mitad se cortó un dedo. Su padre, el emperador vigésimo tercero, publicó una ley prohibiendo que en todo el reino de Lilliput se siguieran partiendo los huevos por la mitad, debiéndose romper desde ese momento por el extremo estrecho. Pero algunos lilliputenses se rebelaron expresando su deseo de partir sus huevos como les diera la gana. Su majestad los mandó fusilar. Pero los rebeldes lograron huir. Cruzaron el mar y fundaron el imperio de Blefescu. Y ahí empezó la guerra. Desde ese momento, 11.000 hombres han preferido morir antes de cascar sus huevos por el extremo estrecho. Con todo respeto, su majestad, no creo que haya ninguna necesidad de llevar a la esclavitud a un pueblo libre y valeroso como el de Blefescu. Su majestad aceptó mi planteamiento, pero Eskirech Volgoland, mi enemigo, intervino en el asunto. El monstruo a quien usted nombró Nardak hace tan solo unos días abiertamente se niega a compartir nuestra lucha. Su majestad ha quedado humillado. Debemos ejecutar al monstruo. ¿Ejecutarlo? No, no podemos hacer eso. ¿Está usted con nosotros o con el monstruo Glum Glum Relderesal? ¿Con ustedes? Por supuesto, con ustedes. Pero, bueno, es decir, creo que deberíamos considerar otras opciones. ¿Otras opciones? La única opción que veo, su majestad, es la de congregar a mil hombres con flechas envenenadas para que se las claven en la espalda. No podemos matarlo. ¿Qué haríamos luego con el cadáver? Heredor sería imposible de soportar para nuestro pueblo. El monstruo representa gastos que ya no podemos afrontar, su majestad. Al día consumen alimentos lo que mil setecientos veintiocho deliputenses. Para la construcción de su cama, se tuvieron que construir seiscientas camas regulares. La mano de obra en carpinteros y sastres que el monstruo demanda supera las mil personas. Y ni qué decir de lo que... Está decidido. No lo vamos a matar. Lo que necesitamos es justificar el gasto. Haremos algo misericordioso. Le sacaremos los ojos. ¿Sólo los ojos? No me parece suficiente, su majestad. Ciego será mucho más obediente y tendrá más coraje. Ya no le temerá al pueblo de Blefescu, porque ya no verá ningún peligro. Rey el Dresal, que se había hecho mi amigo, vino a verme esa misma noche. Te quieren sacar los ojos. No te puedes quedar aquí. Tienes que escapar. Vete esta misma noche. Ahora mismo. Vamos, vete. Debía escapar. ¿Pero a dónde? Por mi tamaño no tenía dónde esconderme. En cualquier lugar me encontrarían. Me sentí fuertemente inclinado a la resistencia. Yo podía, sin pasar trabajos, hacer trizas apedradas la ciudad entera. Pero... Enseguida rechacé este proyecto, al recordar el juramento que le había hecho al monarca, los favores que había recibido de él y el alto título de Nardak que me había conferido. Por fin tomé una resolución, pues confieso que quería conservar mis ojos y, por lo tanto, mi libertad. Decidí que me iría al mar. En una pequeña balsa que fabriqué con cientos de troncos de árboles, me eché al mar y navegué por cuatro días y noches sin avistar tierra firme. Cuando estuve a punto de perder la esperanza... ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Estoy salvado, sí! ¡Estoy salvado! ¡Tierra! ¡Tierra! Me senté en la arena a descansar. ¡Tierra! Pero un gran temblor de tierra hizo que alzara la mirada al cielo y vi... ¡Vi! ¡Gigantes! ¡Gigantes! ¡Son gigantes! ¡Gigantes! 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 Vi a lo lejos a unos seres asombrosamente grandes, humanos pero inmensos como torres. Corrí y fui a dar a un lugar descampado donde, sentado en tierra, lloré por mi viuda abandonada y por mis hijos huérfanos de padre, porque yo había de morir. Sabemos que el salvajismo y la crueldad de las criaturas humanas están en proporción de su corpulencia. ¿Qué podía yo esperar si no ser engullido por el primero de aquellos enormes bárbaros que me atrapara? Una criatura enorme se adelantó un poco y miró por debajo y alrededor de sí mismo. Me divisó. Me observó un rato y luego, con el cuidado de quien se dispone a echar mano de algún insecto peligroso, me tomó de la casaca y me alzó a la altura de sus ojos. Por favor, se lo ruego, no me coma, no me haga daño, se lo ruego. No, 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 no grite. No grite, por favor. No me apriete, me está apretando. Dios santo. Pareció que el gigante se daba cuenta de lo que le decía porque, levantándose un faldón de su casaca, me colocó suavemente en un bolsillo y echó a correr a su casa conmigo encima. Cuando llegamos a la casa, este gigante era un granjero y tenía una hija. Ella me cargó y me puso junto a su pecho. Enano, ella es mi hija, Glumdalklich. Es lindo este enanito. ¿Te trae dueño? Podemos hacer mucho dinero con este hombrecito. ¿Puedo yo ser su dueña, papá? Glumdalklich era una niña de 11 años, muy inteligente para su corta edad, muy dispuesta con la aguja y con mucha maña para vestir a su muñeca. Su madre y ella decidieron que me iba a acomodar para que pasara la noche. A partir de hoy te vas a llamar Grildric, enanito. ¿Te gusta? Ahora te voy a poner tu pijama. Gracias, pero yo puedo solo, señorita. Shhh. Y así sin más, Glumdalklich me puso ropa de dormir y preparó una cama que colocó en la casa de su muñeca, una linda casita de madera donde viví mientras estuve en este reino de Brodignac. luego me tararí una canción de cuna y no se despegó de mi lado hasta que estuve profundamente dormido. Al día siguiente Una libra y ve al hombrecillo diminuto. No me gusta esta caja. ¿A dónde me llevan? Me colocaron sobre una mesa en el cuarto más grande de una posada. Mi niñera tomó asiento junto a la mesa para cuidar de mí e indicarme lo que tenía que hacer. y no me quedó más remedio que divertir a la concurrencia. Canta una canción. Tengo miedo de espantarte pues de viejo doy de gritos. ¡Ay, increíble! Es un títer. Yo quiero... Pero es juego pero es arte para hacer de pobres ricos. Quedé tan rendido después de ocho horas seguidas de eso que apenas podía tenerme en pie ni articular palabra. Esa misma noche se acercó una mujer. Señora, ya terminamos. El espectáculo continúa la mañana. Soy una de las damas de la reina. No me importa si es usted la reina en persona. Tengo sueños y no hay más espectáculo hasta mañana. Me preguntaba si el hombrecito está en venta. El granjero vio la oportunidad de su vida y me vendió sin más ni más a la reina con la condición de que su hija me acompañara. Es que quería que su hija viviera entre la realeza. Viajamos por muchas horas hasta que llegamos al palacio del rey. Una vez ahí la dama me puso en el suelo y... ¡Vaya, vaya! Hice una reverencia y me gané el corazón de la reina pero la antipatía del enano de la corte que ahora, claro, ya no era tan enano. Recuerdo una mañana en que Glundalklich me había puesto dentro de mi casa cerca a una ventana como tenía costumbre de hacer en los días buenos para que yo recibiera el aire. Fue entonces que apareció el enano de la corte y... ¡Hola, enanito! He esperado mucho tiempo para hacer esto. El enano me cogió entre sus manos y empezó a apretar y apretar y apretar hasta dejarme casi sin aliento. ¡Alto! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Alto! ¡No! ¡Lo mejor está por empezar! Me soltó y caí de bruces contra el suelo. Él sacó una... una lata y... ¡avispas! Estaban por todos lados alrededor y encima de mí. Una allá, dos encima de la caja, cien volando más arriba con mis brazos que era lo único que yo tenía. Empecé a defenderme, pero las avispas me hacían retroceder hacia el filo de la ventana. Ya estaba a punto de caer cuando no sé cómo ni por qué. Se me ocurrió hacer un movimiento muy arriesgado. ¿Era eso o la muerte? Le arranqué el aguijón a una avispa. Ahora sí estaba armado. Tenía el aguijón de una de las avispas en las manos y la enarmolaba con una espada. ¡Aguijón contra aguijón! Maté a una. Las otras huyeron. ¡Grillik! ¿Estás bien? ¡Maldito enano! Con frecuencia yo conversaba con su majestad la reina quien se mostraba muy interesada en conocer los manejos de mi país. Esos ministros que gobiernan tu país ¿cómo son elegidos? El pueblo los elige cada cierto tiempo su majestad. ¿Y cómo adquieren conocimiento acerca de la gente a la que van a servir? No necesitan mucho conocimiento porque gastan su tiempo bebiendo, cazando o haciendo apuestas. En tu país ¿cuánto tiempo les toma a los jueces discernir entre la razón y la sin razón? ¿Los juicios? Meses hasta años pero eso no importa mucho porque son tan costosos que la verdad. ¿Eso significa que los pobres no tienen acceso a la justicia? Están tan ocupados trabajando su majestad que no creo que la necesiten. ¿Sus abogados pueden defender causas manifiestas y reconocidamente injustas? Claro Ese es su trabajo Pero ¿Los jueces son instruidos en el conocimiento de la justicia y la equidad o solo en la teoría del derecho? En la teoría del derecho solamente me parece ¿Y las guerras? ¿Por qué siempre se atacan unos a otros? No nos atacamos nos defendemos Atacamos antes de ser atacados a manera de defensa para que no nos ataquen después Creo que he escuchado lo suficiente La historia de tu país parece consistir solamente de conspiraciones rebeliones revoluciones asesinatos y masacres Cada acto parece estar motivado por la avaricia La hipocresía La parafidia La crueldad La ira La locura El odio La envidia La malicia y la ambición En tu país ni los sacerdotes ascienden y prosperan por su piedad y sus estudios Ni los soldados por su comportamiento y valor Ni los jueces por su integridad Ni los congresistas por su amor a la patria Me has contado que la ignorancia y el vicio son las cualidades más comunes Solo puedo concluir que tu gente esos que llamas humanos son la más perniciosa raza existente sobre la faz de la tierra Pero Su Majestad Sí También tenemos cosas positivas Tenemos la música por ejemplo Tenemos la poesía Tenemos cosas maravillosas Grandes inventos Tenemos Tenemos un polvo Un polvo que si cae sobre una chispa hasta la más pequeña que se puede imaginar todo se inflama Si cayera sobre una montaña toda ella volaría por los aires con ruido y temblor mayores a los de un trueno Una pequeña cantidad de este polvo puesta al interior de un tubo de bronce lanza una bola de hierro con tanta velocidad que es capaz de demoler las murallas más sólidas o hasta hundir los barcos Y esto es un invento de los humanos me dices Sí Hace más de doscientos o trescientos años Su Majestad Pues es el invento más maléfico e inhumano que he escuchado nunca He perdido totalmente el interés en tu pueblo Te ordeno si estimas tu vida que no lo vuelvas a mencionar jamás Y la reina se fue Y yo pensé que hasta ese momento nunca me había puesto a pensar que la reina tal vez tenía razón Y por cierto me puse melancólico Esa tarde para animarme Glumdaltlich me llevó a la playa A mí sí me gustaría conocer un día a tu pueblo Gríldic conocer a tu reina tu gran ciudad Te llevaré Primero debemos casarnos ¿Casarnos? Por supuesto No podemos irnos a tu país sin antes casarnos Glum ¿Cuántos años tienes? Once Pero crezco rápido Yo ya tengo esposa Glum Algún día encontrarás a alguien de tu tamaño y... No Te olvidarás de mí Nunca te olvidaré Vas a ver Nunca No podré Nunca podré No llores No llores No llores No llores Tengo frío Ponme mi casa por favor Me puse en mi casa Me metí a mi cama y nos quedamos en silencio largo tiempo hasta que me quedé dormido Lo que puedo deducir es que mientras yo dormía Glum Daltlich pensando que nada podría ocurrirme llevó mi casa a la orilla del mar Seguramente ella quería pensar en soledad como tantas otras veces lo había hecho yo Sea lo que fuere me despertó de pronto un violento tirón del anillo que tenía la casa en la parte superior Glum Glum ¿Eres tú? Sentí mi caja levantada por los aires a gran altura y luego llevada hacia adelante con prodigiosa velocidad La primera sacudida casi me lanzó de la cama pero el movimiento se hizo luego bastante suave Glum Entonces me empecé a dar cuenta de la espantosa situación en la que me encontraba Un águila había tomado en el pico mi casa por el anillo que tenía en el medio del techo Seguramente tenía la intención de dejarla caer sobre una peña como si fuera una tortuga dentro de su concha para luego sacar de allí mi cuerpo y devorarlo El alenté aumentaba rápidamente y mi caja se mecía de arriba a abajo y de pronto me sentí caer perpendicularmente Eso duró un minuto y yo caía con tan increíble celeridad que casi me falta el aliento Quedé en la más completa oscuridad hasta que sentí que mi caja subía y luego vi la luz en la parte superior de las ventanas de mi casa Me di cuenta que había caído nuevamente al mar que me había hundido y ahora estaba reflotando El agua se filtraba por una hendidura que traté de tapar como pude Pasé cuatro horas en estas circunstancias flotando en el mar y aguardando y deseando en verdad que cada momento fuese el último de mi vida hasta que sentí que mi casa tocaba tierra Pude salir y me encontré en una playa Caminé unos pasos por ella pensando cuál sería esta vez mi suerte cuando ¿Qué es eso? Eran unos seres cuya facha irregular y deforme me inquietó bastante en mi vida había visto animal tan desagradable y uno que me inspirara tanta repugnancia me atreví a tratar de espantarlos pero justo cuando había decidido correr por mi vida las bestias se tranquilizaron el caballo me observó con detenimiento ¿Cómo te llamas? ¿Quién me habla? ¿Era posible? el caballo me estaba hablando como si un pueblo de enanos y gigantes no fuera suficiente ahora había venido a dar a un pueblo donde los animales hablaban caballero no sé si me entiende yo tengo que hablarle soy un pobre y afligido inglés y le ruego que me lleve o me permita ir en su lomo para el caballo entendió a la perfección mis necesidades y me condujo a una especie de gran edificio hecho de troncos clavados en el suelo había allí tres jacas y dos yeguas dedicadas a trabajos domésticos una de ellas se me acercó y me ofreció algo de heno no gracias no no como heno entonces me dieron leche que bebí de muy buena gana luego me llevaron a un segundo aposento donde pasaría la noche era un patio y en él estaban comiendo tres de aquellas bestias que yo había visto al llegar me pusieron junto a una de esas bestias es imposible pintar el horror porque sentí cuando me di cuenta de que aquellos animales abominables tenían una perfecta figura humana los yahus como los caballos llamaban a estos seres no eran bestias no eran animales como en un comienzo yo había pensado no eran seres humanos como yo con brazos pies manos ojos labios lo único lo único que nos diferenciaba eran los pelos esos pelos pelos crecidos suyos que no dejaban ver su piel y claro su forma de comportarse era tan salvaje me quedó clarísimo en ese reino en ese reino los civilizados eran los caballos y los humanos no éramos más que yahus yahoo escucha yahoo no 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 soy un humano humano si si no eres yahoo no 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 por favor no que clase de animal eres tu soy un uy hu o hay hu no uy hu caballos que hablaban construían casas ordeñaban vacas sé que les debe estar dando risa lo que les cuento pero escúchenme antes de juzgar las siguientes semanas intenté aprender su idioma para comunicarme mejor pero mucho antes ellos ya habían aprendido el mío es que son las criaturas más extraordinarias de la tierra en la sociedad de los hu no existen los vicios y todo se resuelve sin conflictos mediante la razón el nombre mismo hui o significa perfección de la naturaleza los hui o no tienen en su idioma palabra ninguna para expresar nada que represente el mal con excepción de las que derivan de las fealdades y malas condiciones de los yahoo de quienes me pareció que yo debía diferenciarme para mi suerte mis ropas y zapatos que no me quitaba nunca salvo para dormir me hacían parecer muy distinto a los yahoo's pero ocurrió que una mañana temprano mi amo vino a buscarme cuando entró yo dormía profundamente con las ropas caídas por un lado y la camisa más arriba de la cintura yahoo es un yahoo no no amo yo no soy un yahoo le dije vistiéndome rápidamente eres sospechoso de ser yahoo debían entonces ponerme a prueba si efectivamente yo pertenecía a la raza de los yahoo's debía irme si pertenecía a alguna especie civilizada podría quedarme la prueba duró tres días y abarcó tres grandes temas día uno la elección del líder los yahoo's eligen siempre como su director al más feo y perverso de la manada este director suele tener un favorito que es lo más parecido a él que haya podido encontrar este favorito debe lamerle las posaderas tres veces al día hasta el término de su mandato para luego continuar en el cargo hasta que un yahoo aún peor sea encontrado ¿cómo son elegidos los líderes en tu pueblo? bueno en mi país es muy distinto nosotros elegimos a nuestros líderes por sus virtudes tales como la valentía el amor a la patria el talento y la sabiduría día dos la violencia los yahoo's pelean entre sí todo el tiempo sin razón aparente ¿por qué pelean ustedes los hombres? no peleamos bueno están las guerras de las que te hablé pero esas se dan por causas muy muy pero muy nobles expropiar a los países débiles de sus tierras por ejemplo ¿podré seguir negando mi verdadera naturaleza? ¿o es que el hombre es en verdad un bruto un yahoo? día tres la avaricia en ciertos campos existen unas piedras brillantes que a los yahoo's les gusta con pasión cavan con sus garras días enteros hasta lograr extraerlas de la tierra y luego las ocultan en sus cobachas formando un montón ¿sabes tú por qué lo hacen? diamantes ¿qué dijiste? que en mi país esas piedras se llaman diamantes ¿para qué sirven? no tengo idea a la gente primitiva le gustan las cosas brillantes supongo ¿no tienen ningún valor en tu tierra tampoco? no ninguno negando el valor de los diamantes yo había pasado todas las pruebas que mi amo me había puesto podía quedarme y me di cuenta de que quería quedarme de que yo ya no quería regresar a Inglaterra nunca más aquí gozo de perfecta salud del cuerpo y tranquilidad de espíritu no experimento la traición y los agravios de ningún enemigo no tengo ocasión de sobornar o adular no necesito defensa contra el fraude ni la opresión no hay médico que destruya mi cuerpo ni abogado que arruine mi fortuna ni espía que aceche mis palabras no hay censuradores murmuradores rateros procuradores políticos discutidores asesinos ladrones no voy a volver está decidido prefiero vivir en esta civilización entre caballos que volver a Inglaterra con mi esposa a vivir entre los humanos porque nunca voy a volver voy a convertirme en un huihum así pasaron los meses y puedo asegurarles que nunca fui más feliz en mi vida pero los yajús con su inconfundible apetito para devorar todo lo que hayan en su camino igual si eran hierbas que si eran raíces granos carne de animal corrompida pues un día entraron a mi cabaña y arrasaron con todo ¿quién entró a mi cabaña? ¿quién fue? ¡bestias! ¡son unas bestias! ¡esta es mi chaqueta! ¡devuélveme mi chaqueta ¡devuélveme! ¡toma! ¡para que aprendas a no coger lo que no te pertenece! ¡jajú! ¡jajú! ¿eres un ¡jajú! no por favor amo es un malentendido yo no estaba peleando creo que debes irte para siempre ¡no! lo que pasó es que ellos ellos se llevaron mis yo no quería ¡Vuelve acá! ¡Eso es todo lo que me vas a decir! ¡Que soy un yajú! ¡Un animal más! Con todo listo he llegado el día de mi partida Me despedí de mi amo con los ojos arrasados en lágrimas Y el corazón destrozado por la pena Una hora después al subir la marea Abandoné la playa en una canoa Decidí entonces que no quería volver a casa No quería vivir con los humanos Esos seres salvajes Esos yajús Y no podía volver a donde quería estar De modo que tiré mis víveres al mar Y me dispuse a esperar la muerte Pero horas más tarde La sombra de un barco me alcanzó ¡Náufrago! ¡Es un náufrago! ¡Váyanse! ¡Largo! ¡Fuera! Me rescataron Me trajeron a Inglaterra y Leónel Leónel ¿Estás hablando solo otra vez? Leónel abre la puerta por favor Cuando llegué a mi casa Mi mujer y mis hijos me recibieron con gran sorpresa y contento Leónel abre la puerta El primer dinero que desembolsé Fue para comprar dos caballos Leónel Ellos me entienden bastante bien Leónel Converso con ellos por lo menos cuatro horas al día Leónel Leónel Mi amor No me toques Por favor no me toques Lo siento La cena está servida Voy a comer con mis caballos Estoy haciendo lo posible Mary Leónel Por favor Basta Vuelve en ti Estoy en mí No me crees ¿No? Creo que Eso Que dices Que has vivido Te ha vuelto mejor persona Pero me asusta Que todo el tiempo Te la pases hablando contigo mismo O con tus caballos Ellos me contestan Mary Podemos volver a ser felices juntos Comer juntos Acariciarnos y Y hasta dormir juntos Algún día Quizás Pasaron meses antes de que yo pudiera mirarme al espejo Sin sentir asco Mary me mostró infinita paciencia Me dio amor Ahora veo mi vida como lo que realmente es He estado perdido 16 años Y he visto cosas que Que solo se pueden soñar En lugares que solo Solo se pueden imaginar Pero yo he estado ahí He estado ahí Y no importa que Mary o que No me importa si ustedes mismos Me creen O no me creen Lo que yo sé es que Que yo estuve ahí Estuve ahí Y así termina Una más de mis novelas favoritas Agradece su compañía Mario Vargas Llosa Mi novela favorita La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Con Bruno Odar Mario Velásquez Jimena Lindo Y Norma Martínez Adaptación y dirección de Cintia Mackenzie Dirección general Alonso Alegría Es una producción de Grupo RPP del Perú Escucha más capítulos como este Y otros podcasts en RPP Sección Podcast